¡Gloria a Dios! 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 La gloria es de Dios, estamos contentos, alegres, felices, Dios nos regala un nuevo día, la Biblia dice que este es el día que Dios ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en él, Dios pone el día y nosotros que vamos a poner, la alegría, el gozo, la actitud de estar contentos, por el día que Dios nos regala y es un día maravilloso que el Señor nos regala, estamos aquí en el aposento alto de Guanare para toda la tierra, llevando estos preciosos matutinos en estos hermosos estudios, que estos estudios están así como, como dice el proverbio, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento hasta que el día, es perfecto, ayer estrenamos un color bastante hermoso, que cosa preciosa hermano Henry, hermano Levi, que cosa, y hoy estamos estrenando, yo creo que el hermano Emilio ya se dio cuenta, estrenamos color ayer, estrenamos color, y hoy estamos estrenando unas matas bien bonitas, bien lindas, unas palmeras, unas palmeras, el justo florecerá como la palmera, que maravilloso, que Dios bendiga a nuestra querida hermana, la hermana Olfa, que Dios la bendiga grandemente, por esa iniciativa, una mujer con mucha iniciativa, y con un amor muy grande por ver la obra de Dios, bonita, engrandecida, que Dios la bendiga, que el Señor la recompense con muchas bendiciones, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, es verdad que, esto nos anima, esto nos da ganas de seguir, nos vemos menos feos con esas palmeras, Dios está haciendo el milagro, el hermano Puerto de Dios, se fue un feo, y llegó otro más feo, pero, pero creo que nos va a conseguir bonito, con ese color, y esas matas hermanos, estamos más preciosos, bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Olfa, verdad, que Dios bendiga a su iniciativa, que Jehová recompense su obra, hoy es un día maravilloso, que el Señor nos regala, y quiero compartir algunas cosas buenas, para usted que está en su casa, que está trabajando en su casa, o que va rumbo a su trabajo, usted que va a trabajar, usted que es trabajador, el viernes pasado, compartíamos el viernes acerca de la fidelidad, recuerdo que leíamos 1 Corintios 4.2, ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno se haya dado fiel, usted como obrero, trabajador, así usted trabaje, va arriendo, pero usted es un administrador, ahí está trabajando, bueno, la Biblia dice que se requiere que cada uno, cada uno, se haya dado fiel, se requiere, no es una opción, es un requisito, que seamos hallados fieles, y el viernes yo compartía de tres cosas, de tres pruebas de la fidelidad, tres pruebas, decíamos que la prueba de la fidelidad, se ve a la distancia, cuando no están los jefes, porque no servimos al ojo, Pablo dice, habéis obedecido no solamente mi presencia, sino también en mi ausencia, y quiero reiterar, la segunda prueba, decía que es la del tiempo, porque comenzando, una vez oí al Pastor Carlos Campaña, cuando estuvo ya en la iglesia, de que los judíos dicen que toda escoba nueva barre bien, así, toda escoba nueva barre bien, y todo nuevo, pues es bien, pero la prueba de la fidelidad se ve en el tiempo, si seguimos barriendo bien, cuando pasen los días, pasen los meses, y pasen los años, el tiempo, el tiempo es la segunda prueba, y la tercera prueba, dije, es la prueba del fuego, ser fieles, cuando viene la prueba del fuego, como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ser fiel, cuando la cosa está buena, cuando te pagan, y todo está chévere, bueno, es calidad, cualquiera puede hacerlo, pero ser fiel cuando la cosa se pone dura, difícil, es allí la verdadera prueba de fidelidad, y hoy quisiera compartir, ir soltando algunas cositas buenas, para usted que está en su casa, digo, buenas, porque están aquí en la Biblia, están aquí, y quiero soltársela, decía de tres pruebas, pues hay tres, tres principios para la fidelidad, cuando hablamos de fidelidad, hablamos de lealtad, y hay tres principios importantes para la fidelidad, y es que cuando tú eres hallado fiel, o cuando tú eres un obrero fiel, sea en la obra del Señor, o sea en un trabajo a nivel secular, pero tú eres fiel, aunque el trabajo secular también es para Dios, porque Pablo dice que sirvamos a nuestros amos, como a Cristo, y aunque uno utiliza la palabra secular para diferenciar, pero no es secular, porque de ese trabajo tu diezma, tu ofrenda, eso también es espiritual, pero para diferenciar a los que están a tiempo completo, y los que no están a tiempo completo, pues utilizamos esa palabra secular, sin embargo hay un principio en esa fidelidad, y en esa lealtad, y ese principio quisiera dejárselo, es el principio que practicó José en Génesis 37, si mal no recuerdo allí, dice la Biblia que José era de 17 años y pastoreaba las ovejas de su padre, pero él dice informaba, dice informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, de ellos, él informaba, y aquí yo puedo extraer de la Biblia un principio de fidelidad, y es que cuando tú eres fiel, tú informas, no estoy hablando de chismear, porque es triste cuando en una empresa hay chismoso, eso es un dolor de cabeza, llega el jefe y en vez de descansar lo atormentan con chisme por aquí, chisme por allá, y entonces, pero estoy hablando de informar, la fidelidad, la lealtad, expone a los transgresores, o sea, cuando algo está mal, informa, José informaba a su padre de la mala fama de ellos, y eso se llama fidelidad, eso se llama lealtad, José no era un chismoso, no era un hombre que pasó una broma y allí ya estaba chismeando a Jacob, no, 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 los chismosos son, es una carga en las empresas y en la iglesia, que son problemas serios, por eso es que en el tiempo de Moisés dice que no, Dios dijo que no debía haber chismoso entre el pueblo, entonces, pero informar es otra cosa, informar es distinto, si algo está mal, vamos a informar, y José informaba a Jacob de la mala fama de ellos, y eso es fidelidad, cuando alguien informa, informa, estoy hablando de informar, ese es un principio de fidelidad, me llama mucho la atención que Pablo en Corintios tenía gente, no que le chismeaba, no, 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 tenía gente que le informaba, uno lee en su primera carta y dice a los Corintios, he sido informado por los de Chloe, dice, he sido informado por los de Chloe, que hay contiendas y divisiones entre vosotros, estaba buscando Chloe, hombre o mujer, Chloe era una mujer, y la familia de esta mujer, informaba a Pablo, eran gente leales, eran gente fieles, y eran gente de palabras, no eran chismosos, porque al chismoso no le creen, no eran mentirosos, calumniadores, eran gente seria de testimonio, y Pablo cuando ellos le informaban algo, lo tomaba en serio, y él dice, he sido informado por los de Chloe, que hay contiendas y divisiones entre vosotros, entonces, para usted que trabaja en una empresa, usted que es obrero, es importante que cuando algo está mal, nosotros informemos, porque el que calla, otorga, debemos informar, José informaba, quizás le decían el soplón a José, pudo haber sido, le dijeron, José es un soplón, no, no, José no era ningún soplón, José informaba lo que debía informar, no era una carga para Jacob, él informaba lo que estaba mal, esto es algo que debemos practicar, no es así, hermano Pastor Henry Aldana. Estoy totalmente de acuerdo, ya que si se toma de la palabra del Señor, esto se llama, al que honra, honra, y al que respeto, respeto, debemos nosotros entender de que somos una organización, no digamos lo del mundo, una organización cristiana, somos el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo, el cuerpo informa que parte del cuerpo le pica a uno, tiene ganas de rascarse, así son las cosas, todo el cuerpo es como una computadora que tenemos en el cerebro, que nos enseña todas las manifestaciones, lo que pasa en nuestro cuerpo, dolor en el brazo, así debemos nosotros informar para un beneficio, un beneficio para nuestra vida, cuando toca el caso de José, por eso que fue bendecido, gente que son irrespetuosa, no respetan a las autoridades superiores, la Biblia dice que la manera que Yannis y Yambel resistieron a Moisés, hay personas pues que resisten a la verdad, resistir a la verdad es no aceptar una persona que está en un sitio prominente, comparado al de uno, recuerde que en el día de mañana usted puede estar ocupando ese lugar, hoy usted como hijo rebelde, y que no quiere obedecer a su papá porque cree que su papá está muy viejo, y que su papá está a la antigua, recuerde que en el día de mañana usted también va a ser padre, de tal manera que las informaciones y cuidar el hogar, cuidar la iglesia del Señor, cuidar un trabajo pues es importante, José lo hacía, informaba de la conducta mala y perversa que hacían sus hermanos, por lo tanto es bueno que como cristianos lo hagamos. La información es muy importante, fíjese en una empresa se daña una máquina, o se perdió algo, y alguien sabe que se perdió algo pero no informa, debe informar, o se dañó una cosa, y si él mismo se le dañó a él en sus manos, diga, no es que voy a dejarla ahí para que culpen a otros, no, no, debo informar, es importante informar, son principios sencillos, pero que se aplican a la obra del Señor, y se aplican a nuestros trabajos, poder informar, eso pasa en las radios, en las televisoras, en todos lados, las empresas, de que se dañó una broma, nadie supo, nadie sabe, no, no, uno debe asumir su responsabilidad, y decir, bueno, yo estaba trabajando, y se, entonces se detuvo de repente, o si se le cayó, bueno, se me cayó, y que más se va a hacer, no lo podemos matar por eso, pero que, pero que, que triste es cuando no se informa, eso crea como una zozobra, un ambiente de sospecha, en la empresa, en la obra del Señor, pero que bueno, cuando hay un ambiente de paz, de armonía, y las cosas, se informa, lo hacía José, y lo hacían los de Chloe, informaban a Pablo, que bueno, yo dije que, que tres principios, vamos a, si tenemos, vamos a soltar el otro principio, lo soltamos, vamos a soltarlo, el otro principio, es que, la fidelidad, no es compatible, con la murmuración, no es compatible, con la murmuración, cuando uno es fiel, uno no anda murmurando, y murmurar, es maldecir en voz baja, por eso es que, Pablo decía, los filipenses, hace todo sin murmuraciones, que bueno, cuando nosotros, hacemos las cosas, de corazón, y eso es fidelidad, cuando tú haces, las cosas de corazón, no quejándote, no murmurando, ay, me dejaron aquí, y esto, y lo otro, y no, 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 eso no agrada al Señor, que bueno, cuando somos fieles, porque, el segundo principio, es que la fidelidad, no es compatible, con la murmuración, por eso, la Biblia dice, hace todo, sin murmuraciones, hay un pasaje, que citaba el pastor Puerta, en estos días, los matutinos, en este mismo año, donde la Biblia dice, que, a Cristo el Señor, serví, y de él, recibiré la recompensa, de vuestra herencia, pero ese mismo pasaje dice, y hace las cosas, de corazón, para el Señor, y recuerdo, que él contaba, de un trabajador, que construía casas, y un día, decidió retirarse, pero el jefe, le dijo, mira, un último trabajo, hazme una casa, así, 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 bien bonita, este, como ya estaba allá, quería retirarse, entonces, murmurando, no lo hizo de corazón, bueno, él dijo, voy a hacer esta casa, así fea, no la hizo, con los materiales, que quería el jefe, el dueño, sino que la hizo mal, recuerdo, que el hermano contaba esto, muy precioso, a mí me llamó mucho la atención, de que, este hombre, bueno, quizás pensando, si se la hago mal, pues más nunca me va a buscar, y eso es lo que yo quiero, entonces, la hizo mal, pero cuando terminó de hacer el trabajo, que iba a entregar las llaves de la casa, el jefe le dijo, son suyas, esas llaves son suyas, esa casa, la mandé a hacer para usted, esa es su recompensa, que triste, verdad, y a mí me impactó mucho, ese testimonio, ilustración, contaba el pastor Puerta, porque uno tiene que hacer las cosas de corazón para el Señor, no sirviendo al ojo, porque las cosas no hay que hacerlas por hacerlas, porque por hacer las cosas, no se trata, no se trata solamente de hacer, se trata de hacer, pero de corazón, porque por hacer, hasta los animales hacen, los perros los enseñan a hacer y hacen, los monos los enseñan a hacer y hacen, entonces aquí no es que yo hago la obra de Dios, o yo hago esto, yo hago aquello, no se trata solamente de hacer, como lo estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón, no es así hermano evangelista, nuestro hermano Levi García. Bueno, yo creo que lo que usted está hablando viene de parte de Dios, porque viene de parte de Dios, porque la murmuración no es del Señor, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en esta mañana, es que recuerde que el texto que Dios citó a través de usted, en Corintio capítulo 4, lo dice que requiere, y a mí me llama mucho la atención, en segunda de Timoteo, corrijo, sí, primera de Timoteo, corrijo, capítulo 6, verso 14, que dice, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué mencionar esto? Porque nosotros tenemos un objetivo en este camino, es llegar al reino de los cielos, y cuando yo llego a este camino, yo sé que yo vengo con ejemplo de Cristo, Jesucristo dijo, que Él no venía que le sirvieran, sino a servir, pero fíjese la categoría y la posición de Cristo, que siendo rico se hizo pobre. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros, cuando vamos a hacer una cosa, no la podemos hacer murmurando, porque ya vemos que ya no hay fidelidad, porque cuando alguien lo hace sin murmurar, es porque le gusta lo que está haciendo, y ama lo que está haciendo, y aún, cuando no le gustara, lo hace por amor a Dios, sin murmuración, porque Él sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo para agradar a Dios, y no haya reprensión. Entonces, una persona que murmure, cada vez que se le mande, por ejemplo, yo no sé si usted, Pastor Alí, ha escuchado, todo el tiempo a mí, ¿por qué no mandan a otro? Entonces, ese tipo de persona, no entiende, que Dios lo está honrando, y que está perdiendo la bendición. Entonces, yo pienso que es verdad, yo quiero concluir en esta, opinión acá, que Dios nos permita dar, es que, en Mateo 12, 37, dice, que por tu palabra seréis justificado, o por tu palabra seréis condenado. Y hay muchas personas, que se condenan, y llegan a la reprensión, y puede venir Jesucristo, que no sabemos cuándo Cristo va a venir, puede venir Cristo, o se muere, y lamentablemente, pierde la salvación. He dicho, mi Pastor. Ok, excelente, y queremos dejar estos principios, usted que nos está escuchando, esto funciona en la obra de Dios, en la iglesia, y funciona en los trabajos a nivel secular, y es que la fidelidad, tiene, tiene un precio, y tiene una recompensa. La fidelidad tiene un precio, y tiene una recompensa. ¿Cuál fue el precio, de la fidelidad de José? El odio de sus hermanos, dice, sus hermanos lo aborrecían, y cuando alguien es fiel, en una empresa, en un ministerio, pues hay gente que lo va a aborrecer. Muchos, muchos lo van a aborrecer. Pero también, la fidelidad tiene, una recompensa, y era que José, era amado, por su padre Jacob, y le hizo una túnica especial. Entonces, vale la pena ser fiel, y es importante, porque esto es maravilloso, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, por la televisión, la fidelidad, tiene, tiene un precio, pero también tiene, una recompensa. Tengo a mi mano izquierda, acá, al subdirector nacional, nuestro hermano Emilio, ser subdirector, es un trabajo muy grande, porque ser subdirector, es estar al frente, de una obra tan grande, tan grande, como lo es, la obra Luz del Mundo, acá en Venezuela. La obra Luz del Mundo, es una obra muy, muy grande, acá en Venezuela, y me gustaría escuchar, las palabras, de nuestro hermano, subdirector nacional, Pastor Emilio Pérez. Muchas gracias, hermano Alí, muchas gracias, y ante todo, pues quiero felicitar, nuestra hermana Olfa, por esta bendición, esas palmas, que puso ahí, hermano, de verdad, que se ve ese escenario, muy bonito, y cambió el rostro, cambió el rostro, de todos los que se sientan ahí, en Manaholfa, que Dios me le bendiga, que Dios les guarde, y recompensa, de parte de Dios tendrá. La fidelidad, es algo muy grande, mis amados hermanos, y de verdad, que debemos ser fiel a Dios, fiel a Dios, aunque nosotros, seamos infieles, Dios siempre permanece fiel, Dios siempre ha sido fiel, para contigo, y para conmigo, en todas las cosas, a pesar de todo lo que, a veces nosotros cometemos, cometemos errores, fallamos por esto, por el otro, pero Dios es fiel, ahora, Dios es fiel, y si Dios es fiel, por nosotros, como es que nosotros, no vamos a ser fiel, vamos a ser fiel a Él, en todas las cosas, fiel al Señor, cuando le somos fiel al Señor, no murmuramos, lo que estaba hablando, hermano, en este momento, en el tiempo de Moisés, María murmuró, murmuró, y bueno, y la murmuración fue fatal, la murmuración es fatal, la murmuración es un pecado, un pecado, como que si usted cometiera un adulterio, como que cometiera una fornicación, o otro pecado, así es la murmuración, la murmuración es tremendo, tremendo, pero nosotros tenemos que ser fieles, y como decía el hermano, hace un momento, que José informaba, no como chisme, sino informaba las cosas malas, que estaban ahí, entonces, es algo especial, cuando uno informa, cuando uno, conversa, habla, siempre se dice, que hablando, se entiende las personas, cuando nosotros hablamos, y hablamos, hay, entendimiento, y nos entendemos, unos a los otros, pero cuando no se habla, no se dice nada, empieza la murmuración, empieza la murmuración, y entonces, eso es un pecado terrible, un pecado terrible, sin embargo, cuando usted y yo, somos fieles a Dios, hablamos, conversamos, entonces, no vamos a murmurar, no vamos a decir cosas, que no debe ser, verdad, porque cuando somos infieles, cuando ustedes y yo, porque somos humanos, usted es de carne y hueso, yo soy de carne y hueso, y el enemigo puede, en un momento de descuido, de tanto del uno, como el otro, tomar nuestra mente, y decir cosas, que no debemos decir, verdad, decir cosas, y soltar por nuestros labios, cosas que no se deben hablar, alabados al Señor, cuando murmuramos, somos infieles a Dios, somos infieles al Señor, ahora, la murmuración viene por algo, la murmuración viene porque quizás, se vio, se vio alguna persona, haciendo lo malo, se vio haciendo algo, que no es indebido, como decía el hermano Ali, en una empresa, en la congregación, en la iglesia, ah, que pasaron a ese a cantar, no, a mí no me gusta como ese canta, o no me gusta como él toca, esa guitarra, ese teclado, etcétera, bueno, entonces la murmuración viene, no, que ese hermanito, llega demasiado tarde, exactamente, viene a tocar cuando, cuando va, cuando empieza el culto, bueno, para que eso no suceda, murmurar contra esa persona, vamos y hablamos con él, porque dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, llámalo sola, y háblale, y conversa con él, y entonces, así nos invitamos, de murmurar contra el hermano, porque es un peligro hermano, murmurar contra un hermano, porque no sabemos, si de pronto, ese hermano llegó, a tal hora, y no pudo llegar en ese momento, o llegó, a la empresa, no llegó a la hora, entonces el jefe, como dice la Biblia aquí, que es necesario, que los administradores, sean hallados fiel, y los jefes, también somos administradores, las personas que están en los cargos, son administradores, llega el obrerito, de pronto llegó tarde, no llegó a la hora, y empieza a murmurar, y empieza a decir, no, porque llega hasta tarde, que el señor reprenda al diablo, pero no le pregunta, porque llegó tarde, sino que lo exhorta así, entonces, es preferible, que tanto, el obrero, o la persona, que tenga un cargo, en cualquiera, en cualquier empresa, en la iglesia, pregunte, porque preguntando, siempre el hermano puerta, dice, preguntando, se peca menos, ayúdenos a Dios, a que nuestros labios, no murmuren, sino que glorifiquen, a nuestro padre celestial, que está en los cielos, amén, excelente, tu hermano, subdirector nacional, buena acotación, muy bueno, bueno, mañana, mañana, seguimos con el comentario, mañana vamos a ver, la fidelidad, de Mardoqueo, le costó, pero también, tuvo una recompensa, y mañana, entonces, vemos el tercer principio, de la fidelidad, hoy le dejamos eso, lo comparte usted, con sus trabajadores, en la empresa, o lo comparte usted, con sus obreros, en la iglesia, el primer principio, informa, o expone a los transgresores, el segundo, no es compatible, con la murmuración, la fidelidad, el tercero, se lo dejo, para que usted, esté muy, muy pendiente, mañana, bien temprano, así que, continuamos, con este precioso, matutino, hermano, Henry Aldana, pastor, Dios le bendiga, estamos contentos, que le parece, cielito, si señor, ya estamos listos, entonces, ahora con la lección, que nos corresponde, ahora, recuerde, que estamos en estudio, libro de los hechos, vamos a comenzar, la lectura, del versículo 47, del capítulo 13, versículo 47, hasta el 52, luego, entramos al capítulo 14, y leemos, hasta el versículo 15, o sea, leemos, hechos 13, del 47, al 52, y 14, del 1 al 15, está listo, acompáñame, porque vamos a ir, caminando, atrás de la escritura, escudriñando, como dice, nuestro señor, escudriñar, la escritura, todo listo, con su biblia abierta, los que van en el taxi, presten atención, a la palabra, y dice, así, bajo la autoridad, la del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, y decimos, Amén, y decimos, Amén, dice así, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin, de que seas para salvación, hasta lo último de la tierra, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, y glorificaban, la palabra del Señor, y creyeron, todo lo que estaba ordenado, para vida eterna, y la palabra del Señor, se difundía, por toda, aquella provincia, pero los judíos, instigaron a mujeres, piadosas, y distinguidas, y a los principales, de la ciudad, y levantaron persecución, contra Pablo, y Bernabé, y los expulsaron, de sus límites, ellos entonces, sacudiendo, contra ellos, el polvo de sus pies, llegaron, a Iconio, y los discípulos, estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo, aconteció, en Iconio, que entraron juntos, en la sinagoga, de los judíos, y hablaron, de tal manera, que creyó, una gran multitud, de judíos, y así mismo, de griego, malos judíos, que no creían, excitaron, y, corrompieron, los ánimos, de los gentiles, contra los, hermanos, por tanto, se detuvieron allí, mucho tiempo, hablando, condenudo, confiados, en el Señor, el cual, daba testimonio, a la palabra, de su gracia, concediendo, que se hiciesen, por la mano, de ellos, señales, y prodigios, y la gente, de la ciudad, estaba dividida, uno, estaban con los judíos, y otro, con los apóstoles, pero cuando, los judíos, y los gentiles, juntamente, con su gobernante, se lanzaron, a afrontarlos, y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, y Derbe, ciudades de Liconía, y a toda la región, circunvecina, y allí, predicaban, en el Evangelio, y cierto, hombre de Listra, estaba sentado, imposibilitado, en los pies, cojo de nacimiento, que jamás, habían dado, este, o yo, hablar a Pablo, el cual, fijando, en él, sus ojos, y viendo, que tenía, fe, para ser sanado, dijo, a gran voz, levántate derecho, sobre tus pies, y él saltó, y anduvo, entonces, la gente, visto lo que Pablo, había hecho, alzó la voz, diciendo, en lengua, alicaónica, dioses, bajo la semejanza, de hombre, han descendido, a nosotros, y a Bernabé, llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este, era el que llevaba, la palabra, y el sacerdote, de Júpiter, cuyo templo, estaba frente, a la ciudad, trajo, poros, y en la verdad, delante de la puerta, y juntamente, con la muchedumbre, quería ofrecer, sacrificios, lo oyeron, los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron, sus ropas, y se lanzaron, entre la multitud, dando voces, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estos? Nosotros también somos, hombres semejantes, a vosotros, que os anunciemos, que de estas vanidades, os convirtáis, al Dios vivo, que hizo el cielo, y la tierra, el mal, el mar, y todo lo que, en ellos hay. Amén. Acompáñame en oración, porque viene la explicación, de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el alto honor, que nos da Señor, de poder leer tu palabra, a través de estos canales de televisión, y las cientos de emisoras, que están retransmitiendo estos matutinos. Toma los labios de nuestro hermano, el pastor Aliure, para la explicación de la misma, igualmente de los pastores, y que la palabra, de su fruto, a ciento por uno. En el nombre de Jesús, mi Señor, y Salvador. Amén. Poderosa palabra, la que hemos leído, lo que acabamos de leer, estamos en Hechos, capítulo 13, del verso 47, en adelante. El verso 47 dice, porque así, nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz, de los gentiles, a fin de que seas, para salvación, hasta lo último de la tierra. Ayer oíamos este texto, muy magistralmente, lo explicó nuestro hermano, Carlos Campaña, y entendimos muy claro, y usted debe entender muy claro, de que la salvación, no está limitada. La salvación es para todos. Y aquí dice, a fin de que seas, para salvación, hasta lo último de la tierra. Cristo, es la salvación, para todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Por eso es que, el mandato del Señor fue, me seréis testigo, en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, y hasta lo último, de la tierra. La salvación, no está limitada, no son 144 mil, los que se van a salvar, ni son solamente, judíos, los que se van a salvar. La salvación, es para todos, está disponible, para todos, para todos, es el mensaje. Si la salvación, fuera solamente, para algunos, que fue predestinada, entonces, Cristo no hubiese muerto, por todos. Por eso, el apóstol Pablo dice, Cristo, por todos, murió. Y si la salvación, no fuera para todos, jamás, el Señor, hubiese dicho, a sus discípulos, y, por todo el mundo, y predicar, el evangelio, a toda criatura, fíjese que no dice, a un grupo en especial, a toda criatura, predicar el evangelio, a toda criatura, el que creyere, será salvo, más el que no creyere, será condenado. Pero el mensaje, es para toda criatura, no es solamente, para los judíos, ni es solamente, para los gentiles, no, no, es para toda criatura, no es que, solamente, para los pobres, y para los ricos, no está el mensaje, no, el mensaje, es para todos, Cristo, por todos murió, y es muy importante, resaltar esto, porque, hay quienes piensan, que solamente, se van a salvar, los que están, predestinados, yo quiero decirte, que no, la Biblia dice, que oremos, por todos los hombres, porque la voluntad de Dios, es que todos los hombres, sean, salvos, por eso el apóstol Pedro, dice, que Dios, no retarda, su promesa, como algunos, tienen por tardanza, sino, que es paciente, no queriendo, que ninguno, se pierda, sino, que todos procedan, a un arrepentimiento, porque, unos se salvan, y otros no, porque, esto depende, de la respuesta suya, al mensaje, es un solo mensaje, el mismo mensaje, que le dieron, a los judíos, Pablo y Bernabé, se lo están dando, a los gentiles, ahora, la respuesta, al mismo mensaje, depende, del que, está escuchando, del que, está oyendo, yo quiero comparar, algo acá, muy importante, porque, si nosotros, miramos, el capítulo, 13, versículo 45, 13, 45, cuando ellos, le predicaron, aquí, a este grupo de judíos, dice, el verso 45, pero, viendo, los judíos, la musedumbre, que pasó, número uno, se llenaron de celo, número dos, rebatían, lo que Pablo decía, número tres, contradiciendo, número cuatro, blafemando, y si llegamos, al capítulo, al verso 46, entonces, Pablo y Bernabé, habían, hablaban con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario, que se, que se, os hablase primero, la palabra de Dios, más puesto, que la desecháis, número cinco, la desecharon, fíjense, las cinco cosas, que ellos hicieron, con el mensaje, que llevó, Pablo y Bernabé, ahora miremos, el verso 48, vamos a ver entonces, las cosas, que hicieron los gentiles, ante el mensaje, que Pablo y Bernabé, están dando, un mismo mensaje, a los judíos, un mismo mensaje, a los gentiles, vimos, cómo respondieron, los judíos, ahora miremos, cómo respondieron, los gentiles, algunos gentiles, porque no eran todos, los gentiles, diremos, cómo respondieron, verso 48, los gentiles, oyendo esto, número uno, oyeron, número dos, se regocijaban, número tres, glorificaban, la palabra del Señor, número cuatro, creyeron, todos los que estaban, ordenados, para vida, eterna, fíjense, cómo respondieron, los judíos, y cómo respondieron, los gentiles, entonces, un mismo mensaje, y esto es una, enseñanza, para el pastor, para el evangelista, el predicador, a veces nosotros, nos complicamos, mucho la cabeza, porque allá me recibieron, y aquí no me recibieron, el Señor, nos mandó a predicar, a toda criatura, nos mandó a ser discípulos, a todas las naciones, nuestro compromiso, o nuestra misión, es llevar el mensaje, exponer el mensaje, dar la palabra, responder, eso depende, de los que están escuchando, vimos que los judíos, rechazaron, dice, contra decían, blasfemaban, contra decían, rebatían, pero los gentiles, entonces, se regocijaban, glorificaban, creyeron, creyeron, y dice aquí, todo lo que estaba, ordenados, para vida, eterna, amados hermanos, amados amigos, que están escuchando, el mismo, mensaje, cuál fue el resultado, unos lo recibieron, y otros, lo rechazaron, tú que harás, con el mensaje del Señor, lo recibes, o lo rechazas, dice, y la palabra del Señor, se difundía, por toda aquella provincia, pero es importante, detenernos, aquí en el 48, que dice, creyeron, todos los que estaban, ordenados, para vida, eterna, es muy importante, resaltar esto, porque algunos, cuando leen, este pasaje, dicen, bueno, se van a salvar, los que están ordenados, para salvarse, los que Dios predestinó, si Dios, hubiese, predestinado, a algunos, para ser salvos, Cristo, no hubiese muerto, por todo, hubiese muerto, por alguno, si Dios, hubiese, predestinado, solamente alguno, entonces, Cristo hubiese dicho, prediquen, en tal lugar, solamente, pero, la Biblia dice, a toda, criatura, Cristo, por todos muere, el mensaje, a toda criatura, el mensaje, a toda nación, Dios, no quiere, que ninguno, se pierda, sino, que todos procedan, a un, arrepentimiento, Pablo dice, que oremos, por todos los hombres, porque la voluntad de Dios, es que todos los hombres, sean salvos, entonces, todos estos versículos, tiran por tierra, eso que, que algunos creen, que solamente, los que Dios escogió, o solamente, los que Dios predestinó, aquí la palabra, ordenar, para vida eterna, es, las personas que escucharon, ordenaron, su vida, la palabra ordenar, aquí es la palabra, señalar, o la palabra, disposición, se escuchó el mensaje, y solamente, los que dispusieron, en su corazón, y recibieron, esos, alcanzaron, vida, eterna, encontramos, entonces, que ellos, seguían predicando, y la palabra del Señor, se difundía, por toda, aquella provincia, dice el verso, cuare, el verso, cincuenta, pero, los judíos, estos judíos, los que no creían, porque, habían judíos que creyeron, pero, habían judíos que no creyeron, habían gentiles que creyeron, y habían gentiles que no creyeron, dice, pero, los judíos, instigaron, a mujeres, piadosas, y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución, contra Pablo, y Bernabé, y los expulsaron, de sus límites, decíamos, la semana pasada, que, el crecimiento, trae persecución, y la persecución, trae más crecimiento, mientras más los oprimían, más se multiplicaba, ahora, estos judíos, como no podían meterse, en problemas, haciéndolo, públicamente, o, abiertamente, de cara, ellos no podían enfrentar, a Pablo, de esa forma, echarlo fuera, y expulsarlo de allí, entonces, usaron a las mujeres, se dice que, no hay nada más terrible, que un poco de mujeres, alborotadas, formando, y parece que, estos judíos, aplicaron esa, esa estrategia, dice, instigaron, a mujeres, piadosas, y distinguidas, no eran cualquier, cualquier mujeres, mujeres piadosas, y distinguidas, y también usaron, a los principales, de la ciudad, y levantaron persecución, contra Pablo, y Bernabé, y los expulsaron, de sus límites, los sacaron de allí, verso 51, ellos entonces, sacudiendo, contra ellos, el polvo de sus pies, llegaron a, Iconio, sacudiendo, contra ellos, el polvo de sus pies, me llama la atención, que, Jesús, Jesucristo, en su ministerio, fue el que, enseñó, que donde no les recibieran, sacudieran, el polvo de los pies, bueno, Pablo y Bernabé, no estuvieron, cuando Jesús dio, esa enseñanza, puede ser, que, que, que los demás apóstoles, le transmitieron lo mismo, como también, el apóstol Pablo, dice, que, yo recibí del Señor, lo que también, os he enseñado, y también hay un pasaje, donde Pablo dice, que, conforme las palabras, que el Señor Jesucristo, dijo, entonces, hay cosas, que Pablo recibió, por revelación directa, de Dios, lo cierto, es que ellos están haciendo aquí, lo que Jesús, enseñó, sacudieron, contra ellos, el polvo de sus pies, y llegaron a Iconio, verso 52, muy importante, dice, y los discípulos, estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo, a veces, comenzamos una campaña, y la gente nos rechaza, y salimos, casi descarriados, de la campaña, no queremos predicar más, porque nos rechazaron, esta gente, hermano, que impresionante, y los discípulos, estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo, hay gente, que se les va la unción, se les va el fuego, se les va la bendición, cuando, son rechazados, mire, unos van a recibir, otros no, nos van a recibir, nuestro trabajo, seguir predicando, y seguir gozoso, por estar realizando, la obra, del Señor, no es así, hermano, evangelista, nuestro hermano, Leví García, hermano, Leví, que te da el Señor, bueno, claro que así es, Pastor, a libre, si señor, me llama mucho la atención, ese versículo 50, porque el diablo, no va a tomar, a tontos, va a tomar gente, que realmente, puedan ser vistos, y escuchados, y tomaron estas mujeres, que realmente, eran distinguidas, y piadosas, para hacerle, la vida imposible, a quien tome Satanás, no importa, lo que te quiere, interesar a ti ahora, es que, si Dios, está contigo, quien contra nosotros, eso es lo que dice, la escritura, y es lo que nosotros, siempre hablamos, Romanos 8, 28, que los que aman a Dios, todas las cosas, nos ayudan a bien, y ese versículo 51, dice que ellos, sacudiendo contra ellos, el polvo, de sus pies, llegaron a Iconio, ellos no se amedrentaron, ellos se quedaron tranquilos, ellos siguieron predicando la palabra, si no se entregaron aquí, se van a entregar allá, lo que sé, que yo hago el trabajo, en el nombre del Señor, así es que, estamos tan claros, que, nosotros, tenemos que hacer el trabajo, que Dios nos ha, encomendado, no podemos poner excusa, la excusa, está de más, versículo 52, y los discípulos, estaban llenos, de gozo, y del Espíritu Santo, donde estaban llenos, de gozo, y del Espíritu Santo, cuando ellos llegaron, a Iconio, ellos aprendieron, la enseñanza, aprendieron la palabra, que se le había dado, y como aprendieron, la palabra, que se le había dado, obedecieron, así comenzamos hablando, la obediencia, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, así es que, estamos, ya viendo, dos, dos puntos importantes, estamos viendo, dos puntos importantes, acá, y esos dos puntos importantes, lo tenemos que ver, pasamos ahora, al último punto, y es que, los discípulos, estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo, bueno, eso es lo que, ellos tenemos que hacer, en la dificultad, de pedir al Espíritu Santo, que nos llene, y que nos ayude, y que cuando lleguemos, a donde no, no quieran, amén, y donde no quieran, amén, gloria a Dios, 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 aleluya,